Los virus respiratorios, verdaderamente, cuando se transmiten con mayor eficacia, es en el prodromo. Es decir, cuando la enfermedad comienza a desarrollarse, cuando probablemente quien lo porta no es consciente de que está transmitiendo una infección. Ese detalle epidemiológico es muy importante, que es especialmente interesante y sí que nos gustaría que tuviera la máxima visibilidad. ¿Y quién va a venir? Entre las personas que vienen, viene Fernando Simón. Fernando Simón, seguro que lo recuerdan, puesto que Fernando Simón fue el que puso un poco de orden y mesura en la epidemia de ébola. En los inicios hubo muchos actos dubitativos, cuando aquella enfermera se contaminó y hubo situaciones un poco complicadas.